Si te digo música latina, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿En qué piensas primero? Quizás pienses en el reggaetón, que es un fenómeno mundial en la actualidad. O si conoces a gente de la República Dominicana, quizás pienses en el merengue y en la bachata. Pero no hay duda de que al hablar de música latina y baile latino, lo primero que le viene a la cabeza a la mayoría de las personas es la salsa. Hoy te cuento sobre el inesperado origen de la salsa. Y si quieres seguir este video con la transcripción gratuita, descárgala en el enlace que está en la descripción. Desde hace más de 50 años, la salsa se convirtió en un símbolo latino. Mejor dicho, para ser más específica, en un signo de lo caribeño. Las grandes orquestas de salsa empezaron a llenar escenarios internacionales. Y la salsa como baile se convirtió en uno de los bailes de salón que más aprenden las personas en todas partes del mundo. Se habla de salsa cubana, salsa puertorriqueña, salsa panameña, salsa venezolana, salsa caleña de Cali, Colombia. Pero, ¿sabías que la salsa no nació en ninguno de estos lugares? ¿Sabías que la salsa se originó en los Estados Unidos? ¿Qué? Digo, what? Sí, la salsa que conocemos hoy en día, con sus timbales, sus bongos, sus trompetas y sus trombones. La salsa de Marc Anthony, de Celia Cruz o de Willy Colón, la salsa que se hizo famosa en todo el mundo como símbolo de la música latina, nació en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿por qué muchísimas personas piensan que la salsa nació en Cuba o en Puerto Rico? Bueno, porque esto también es cierto. La salsa nace de la diáspora caribeña que emigró a Nueva York, sobre todo en la segunda década del siglo XX. Por eso es un ritmo musical que fusiona diversos ritmos afrocaribeños como el son cubano, el mambo, el guaguancó, la guaracha, el cha-cha-cha, la bomba puertorriqueña, la plena e incluso toma referencias del jazz y del blues. La consolidación de la salsa, la definición de la salsa como un estilo musical propio, se debe en gran parte a la Fania All Stars. La Fania es un sello discográfico y una orquesta de Nueva York que durante décadas reunió a los mejores artistas de la música latina caribeña, de la música latina afrocaribeña. La orquesta de la Fania fue dirigida, la dirigió Johnny Pacheco, un músico dominicano que también fue fundador del sello discográfico. Johnny Pacheco reconocía que la salsa es, en esencia, música cubana, pero que se enriqueció con otros ritmos y acordes más progresivos. Por la Fania pasaron los artistas caribeños más famosos, como los cantantes Héctor Lavoie y Cheo Feliciano, de Puerto Rico los dos, Celia Cruz, de Cuba, Rubén Blades, de Panamá y Willy Colón, estadounidense pero de orígenes puertorriqueños. Y célebres músicos como Rey Barreto y Ramón Mongo Santa María, de Cuba. Para entender mejor cómo la Fania convirtió la salsa en un éxito internacional y cómo fue un espacio de expresión y resistencia de la comunidad latina en Nueva York en los años 1970. Te recomiendo ver el documental Our Latin Thing, Nuestra cosa latina, hecho por la propia Fania o el documental Yo soy la salsa, de Manuel Villalona. También te recomiendo, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Para enterarte cada vez que salga un video nuevo. Pero retomando el tema de este video. La salsa. Algo interesante, algo que cabe destacar es que la salsa no es un estilo musical pensado solo como entretenimiento. A diferencia de otros ritmos latinos populares como el reggaetón o la bachata, En la salsa muchas canciones tienen letras con mensajes de denuncia social tanto de la desigualdad social como de los abusos históricos y otras hablan de la herencia afroindígena en el Caribe. ¿Y por qué se eligió la palabra salsa para nombrar a este estilo de música? Hay documentos del siglo XIX en los que aparece la palabra salsa asociada, relacionada a manifestaciones musicales y a bailes en Cuba. Sin embargo, el término comercial usado para hablar sobre un estilo musical empezó a usarse en la segunda mitad del siglo XX. Se dice que fue en Venezuela donde empezaron a usar la palabra salsa en la radio para llamar así a la música cubana y a la música de las orquestas de Nueva York. Al fin y al cabo tiene sentido porque la palabra salsa en su significado más clásico es una unión, una mezcla de ingredientes para darle más sabor a un plato. Así que la salsa en la música es también una mezcla de sonidos, de ritmos para darle más sabor a las canciones. En resumen, la salsa revolucionó el mundo de la música en los años 70 y se convirtió en un símbolo latino. Y aunque en este video te conté sobre cómo la salsa se popularizó y surgió del encuentro entre los latinos en Nueva York este estilo musical tiene mucha más historia y tiene características muy distintas en diferentes lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, en Cali, Colombia que es conocida como la capital mundial de la salsa ¿Y por qué Cali es la capital mundial de la salsa? Si esta ciudad no está, ni siquiera está en el Caribe Pues esa es una historia para otro video Dime en los comentarios si quieres que te la cuente ¡Gracias! ¡Gracias!